Por recomendación de la Alta Consejería para el Buen Gobierno, la Secretaría de Educación será la primera sectorial del departamento en pasar al tablero de control de gestión. Queremos hacer un primer ejercicio y la misma, la doctora María Lorena Gutiérrez, que es la Alta Consejera para el Buen Gobierno, que es la que lleva el tablero de control para hacerle seguimiento a los ministros. Ella es la que pasa al tablero a cada uno de los funcionarios del alto gobierno y les dice su meta está en rojo, está en amarillo o está en verde. O sea, le va mostrando al presidente cómo van las cosas. Entonces ella va a venir y nos va a explicar a todos la metodología y al mismo tiempo va a ser el primer tablero de control. Para el mandatario cesarense la educación es primordial y por eso se escogió este despacho para revisar el cumplimiento de las metas y garantizar buena educación a los niños y jóvenes del departamento. La educación es prioridad y por eso quisimos darle el espacio a ellos. Si nosotros nos educamos y nos formamos mejor, sin duda que las futuras generaciones van a tener un mejor nivel de vida y vamos a poder vivir en paz principalmente porque la paz, la paz nace al interior de los hogares. Cuando un niño se cría y se levanta, bien con unos buenos principios, unos buenos valores, difícilmente puede empuñar un arma para que ese flagelo que enfrentamos en nuestro país se pueda acabar. Con estas actividades se realiza el primer ejercicio de control que servirá como rutero para las otras dependencias de la administración departamental.